Es el rubro maquinaria agrícola de origen extranjero. Convocamos para hacer entrega oportunamente del premio a Claudio González, coordinador del jurado. Vamos a convocar también a Alba Ferrero de New Farm Company y Revista Chacra para que nos acompañe en el escenario. Y en este rubro, maquinaria agrícola de origen extranjero, los finalistas son... Tractor Valtra S293 de Atco Argentina. Posee el primer motor aplicado a tractores que con un sencillo cambio puede cumplir las normas Tier 4 a través del exclusivo sistema E3 de reducción catalítica selectiva de las partículas nocivas en el escape, resultando en la emisión de nitrógeno y vapor de agua solamente. Agricultura de precisión en picadoras de forrajes Jaguar de Clas Argentina. Esta máquina brinda la medición continua de la materia seca, mejorando con gran exactitud la determinación actual del caudal. Según la materia seca medida, se adapta opcionalmente la longitud de corte. Con esta, el usuario de Jaguar mide el rendimiento y además le ofrece la opción de ver por internet en cualquier momento y desde cualquier lugar todos los datos importantes de su máquina. Medición de parámetros en Mega Enfardadora ha asistido por Agricultura de Precisión de New Holland Argentina. Posee un sistema para etiquetar los fardos con códigos de barra y allí expresar las variables que la máquina midió, humedad y peso. El sensor de humedad toma lectura 28 veces por segundo y expresa un promedio en el monitor y el sensor de peso toma cada unidad y calcula un promedio de toneladas por hora que produce. Además, su cámara exclusiva permite un tamaño único del fardo que hace muy eficiente y maximiza la estiva y la logística de transporte. Convocamos a la gente de ACO, a la gente de New Holland Argentina y a la gente de Clas, si son tan gentiles de subir aquí al escenario. En tanto se acercan, les decimos que el premio CITA 2013 a la innovación tecnológica en la disciplina maquinaria agrícola de origen extranjero es para... Clas Argentina por Agricultura de Precisión en picadoras de forrajes. Esta máquina brinda la medición continua de la materia seca mejorando con gran exactitud la determinación actual del caudal. Según la materia seca medida, se adapta opcionalmente la longitud de corte. Con esta, el usuario de Yaguar mide el rendimiento y además le ofrece la opción de ver por internet en cualquier momento y desde cualquier lugar todos los datos importantes de su máquina. Hay que decir, por otra parte, que es decisión del jurado entregar una mención de honor. Convocamos a la señora Alba Ferriero para ACO Argentina por tractor Valtra S293. El primer motor aplicado a tractores que con un sencillo cambio puede cumplir las normas TIER 4 a través del exclusivo sistema E3 de reducción catalítica selectiva de las partículas nocivas en el escape, resultando en la emisión de nitrógeno y vapor de agua solamente. Y hay más, porque el comité evaluador del premio CITA considera otorgar también la mención de honor a New Holland Argentina. Es por medición de parámetros en mega enfardadora, asistido por agricultura de precisión. Posee un sistema para etiquetar los fardos con códigos de barras y allí expresar las variables de humedad y peso que la máquina midió. Aplauso renovado para todos y el agradecimiento por participar una vez más. ¡Gracias!